... ... ...la reconstrucción del colegio en un espacio distinto y mejor que haya más aire más áreas verdes todas las condiciones que se necesitan para un buen colegio como es Casagrana, glorioso colegio Casagrana. ¿Cuántas aulas actualmente están siendo habilitadas en este espacio que corresponde al colegio Viejo? Tenemos solamente ocho, ocho ambientes donde se utilizan todavía como servicio educativo, pero ya decía en otro momento, en otro medio, de que nos debilita el trabajo en dos espacios, tanto local central, local nuevo, ir de allá a acá es un trajín enorme. Es un desgaste para el estudiante. Para todos, para todos, ¿no? Entonces implica doble esfuerzo. Entonces, ya aprovechando la visita del consejero regional, el doctor Greco, el coordinador también del congresista Daniel Salaverri, ellos están in situ, viendo, comprobando, verificando de que esto es sumamente urgente, ya es una emergencia, entonces sí o sí, no va más. Se tiene que reconstruir porque solamente falta la voluntad política, nada más, falta la voluntad política. La alternativa que se tiene también es que los docentes, y nos comentaba en el Colegio Nuevo en esta visita, de que se tenga tan solo una infraestructura para no hacer este desgaste de movilización, ¿no? Donde los alumnos muchas veces se cansan y dificultad también implica también un obstáculo en su aprendizaje. Nosotros técnicamente lo vemos que sea en el local nuevo, ¿no? Porque el local nuevo tiene más espacios. Ahí tenemos, por ejemplo, para estadio, para área verde, para tener un buen auditorio. O sea, todo lo que corresponde a una institución educativa con servicios accesorios, ¿no? La negligencia que hubo es que nadie se preocupó en el saneamiento para poder de esa manera seguir con el proceso, ¿no? No, el saneamiento está en camino. El saneamiento está en camino, claro. Nosotros lo hemos iniciado el año pasado con el apoyo del UGEL, y eso está en camino. Bueno, y esperamos de que venza ese obstáculo y finalmente se tenga aprobado el título, y con el título nosotros caminemos hacia adelante. Ese es el compromiso de las autoridades políticas del 12 de febrero, data de esa reunión, esa mesa de diálogo que hubo en Roma, ¿no? En el Colegio Virgen de la Puerta. Y de ahí estamos caminando en esa misma dirección, estamos levantando todas las observaciones y corre, ¿no? Así como yo también corroboro lo que dicen los profesores, queremos trabajar en un solo lugar. Sí. Bueno, este colegio que tiene años, el colegio nuevo, digamos que han pasado muchas gestiones, directores, ¿no han tomado la precaución de saber en dónde se posicionan, de saber invertir a futuro para bien, en este caso, del estudiante, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, o en todo caso han demorado en construir esto de acá, donde estamos. Porque también la alternativa A, el plan A ha sido este, ¿no? Reconstruirlo en un solo, de una sola vez, mire, lo han, poco a poco, invirtiendo. Primera etapa, ahí acá entrando a la derecha, segunda etapa, tercera etapa, el segundo piso de cómputo. La burocracia dificulta, ¿qué? Haciéndolo así, con presupuesto, este, ¿cómo se llama eso? Participativo, ¿cuándo? Pues imagínense. Estamos ya, estamos en un momento en que se debe construir de manera inmediata el colegio, por lo que significa el colegio. Usted ha estudiado acá, me dice. Entonces, por lo que significa, por su trascendencia, por su resonancia histórica, ¿no? Para mí, el colegio acá en el Valle, no es por nada, es uno de los mejores colegios. Estamos atiburrados de premios, sobresalen todo. Entonces, queremos solamente una buena infraestructura. Muy bien. Hay una propuesta pedagógica consistente, necesitamos solamente... Seguirla, nada más. Así es. Muy bien, Diego, muchas gracias. Muy bien.